hola amigos que tal aquí estamos de nuevo con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet en esta ocasión traigo otra noticia en la cual asus revela la existencia de una nvidia geforce rtx 2050 ti pues bien asus por medio de su equipo portátil asus tuf daf f15 reveló la existencia de una nueva tarjeta gráfica aún no anunciada y esta no es otra que una nvidia geforce rtx 2050 ti también la gráfica geforce rtx 50 de la compañía por lo que la gama baja esta gráfica también se aprovechará de nuevas tecnologías como array tracing o el verdadero interés de tener una geforce rtx el nvidia dlss 2.0 para mejorar el rendimiento pese a su baja potencia y aquí en esta imagen podemos ver la información de la tarjeta gráfica donde se desvela a esta nueva gpu la nvidia geforce rtx 2050 ti sería la primera tarjeta gráfica basada en el silicio ga107 de la cual únicamente sabemos que llegará con 4 gigas de memoria ldr6 que iría unida a una interfaz memoria de 128 bits y todo ello con un consumo energético de 60 vatios esta gráfica era acompañada por un par de procesadores intercores de una décima generación tiger ley h35 con la posibilidad de escoger paneles una resolución quad hd de 2560 x 1440 píxeles y 16 gigas de memoria ram ddr4 por otro lado hacer también confirma la asistencia de la geforce rtx 2050 la cual presentaría estas mismas especificaciones pero desconociendo si tendrá una configuración distinta de núcleo o frecuencia ya que también su consumo energético queda listado en 60 vatios y aquí para terminar os dejo la fuente de la información momo us y video card de los cuales también te daré enlace en la descripción de este vídeo bueno amigos hasta aquí ha llegado esta noticia la cual espero que os haya gustado y haya sido un gusto interés un saludo y hasta la próxima